Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Lo que uno dice es que es imposible, ya no hay más esperanza, Dios puede hacer un cambio. Este es el Dios en quien creyó Abraham, y este es el Dios en quien también vos podés creer y confiar, si es que te animas. Las circunstancias gritaban que era imposible, pero Abraham decidió callar, guardar silencio, mirar al cielo y seguir creyendo. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.